al Consejo de Gobierno. Señora Massa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿cómo se van a realizar en nuestra comunidad autónoma los exámenes de revalida? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Bien, sí, presidente, pues prácticamente sin solución de continuidad. Lo que he dicho para la señora doña Lucía Montejo sirve de preámbulo, introducción a lo que ahora voy a decir, que si antes me preguntaba cuál era nuestra posición, ahora le vamos a explicitar, señoría, cómo la vamos a realizar. Y por no ser muy prolijo, y puesto que esto va a estar publicado en una resolución, pero intento sintetizar que la revalida de sexto, a la que entiendo usted se refiere, con este nombre, que por cierto le conviene por naturaleza, porque son auténticas, reválidas y no pruebas de evaluación, pues vamos a constituir una comisión central de evaluación, como ya apuntó antes la señora diputada Lucía Montejo, presidida en la consejería por el director general de ordenación académica. ¿Y qué va a hacer esta comisión de evaluación? Bueno, pues en descarga del trabajo de los centros, elaborar las pruebas, analizar los resultados y elaborar los informes individualizados, elaborar los manuales de aplicación, determinar los procedimientos de información sobre los resultados a las familias y al alumnado y resolver solicitudes de revisión. Por lo tanto, esto, señoría, va en descarga del trabajo que tienen que o que tendrían que realizar los centros. Habrá también personal externo para garantizar a modo de control de calidad, en el sentido positivo del término, de que la aplicación discurre por procedimientos normales y absolutamente ordinarios. Y habrá también una comisión en el propio centro, donde estará el director, jefe de estudios y los tutores de sexto. ¿Qué funciones tiene esta comisión dentro del centro? Pues básicamente informar a la comunidad educativa para hacer ver que la tarea es algo ordinario, casi propia de un día lectivo. Y también, lo que ya antes se apuntó, la obligación de aplicar y codificar las pruebas. Porque lo que es la calificación definitiva y la elaboración del informe corresponde a la comisión central en la consejería. Sobre, señoría, las pruebas que se van a aplicar, pues estarán en soporte papel, serán el día 15 con carácter general. Si un centro el día 15 no puede, no pasa nada, lo comunica y lo hace otro día. Y el personal externo, digamos como he dicho, levantará acta y verificará que todo ha sucedido de modo normal y si hubiera alguna incidencia la podrá, digamos, subsanar o recoger. Y los tutores y tutoras de sexto, pues participarán en la aplicación de estas pruebas. La calificación corresponde definitiva a la comisión en la Consejería de Educación, si bien los tutores revisarán los cuadernos resueltos por el alumnado. Y también esa comisión central será la encargada de revisar y de corregir y elevar a definitivas esa calificación. ¿Cuándo se van a comunicar los informes individuales? En el mes de septiembre y en octubre se remitirán los definitivos a los centros, los informes finales, pero con un carácter meramente formativo, porque queremos, y puesto que es posible hacerlo, que esta evaluación sea para la mejora y, por lo tanto, se comunicarán a los centros por si tienen a bien adoptar algún plan de mejora en relación con los resultados. Nada más. Muchas gracias. Gracias, consejero. Señora Massa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias también, señor consejero, por su respuesta tan pormenorizada a una pregunta que en realidad parece reiterativa, porque ya la había realizado más o menos igual el grupo Podemos anteriormente, aunque con un enfoque un poco diferente. Pero bueno, el problema viene a ser el mismo. Yo tenía una serie de argumentos contra estas pruebas de reválida que ya han sido esgrimidos. Me voy a ahorrar desarrollarlos más. Estoy completamente de acuerdo, prácticamente de acuerdo al cien por cien con la exposición que muy bien hizo la diputada Montejo y también con sus propios argumentos, señor consejero, en contra de la reválida, dando razones para su no realización y poniendo de manifiesto todos los inconvenientes que supone. Sin embargo, no acabo de entender por qué se reafirma cada vez más en la realización de esta reválida y, además, de una forma tan rigurosa. Me sorprendió especialmente ayer, en la entrevista publicada por la Nueva España, como dice, según sus palabras, que aquí se va a realizar la reválida y, además, al parecer, por decirlo resumidamente, mejor que en ninguna parte. Pensamos que no se cumple el objetivo de producir los mínimos trastornos a los centros, a las familias, a los escolares y a los profesores, sino que, por el contrario, se va a realizar, como digo, de una manera estricta y muy rigurosa, excesivamente desde nuestro punto de vista. Yo comparto la opinión de que lo mejor habría sido no realizarla, pero también comprendo su actitud, señor consejero, de negarse a la insumisión. Pero creemos que habría vías de aligerar, digamos, el proceso más claramente y de una forma más decidida y valiente, dando a entender que siguen, efectivamente, también con la intención expresada en los programas y en los programas electorales y de una forma muy clara, de derogarla al ONCE en el momento en el que haya ocasión. Esta actitud tan sumisa en torno a un tema clave de la LONCE, como es la realización de las reválidas, nos hace sembrar algunas dudas sobre su posición en cuanto a la LONCE. Pensamos que este es uno más de los atropellos que se cometen mediante esta ley, mal llamada LONCE. Por otra parte, y volviendo al mecanismo de realización de las pruebas, solamente quería apuntar dos preguntas, por si me puede contestar en la segunda parte. Todo este proceso se ha llegado a definir en colaboración con los centros. Hay consenso entre centros y AMPAs sobre el modo de realización de las pruebas. Y lo segundo que le quería preguntar es qué opina o si piensa tomar alguna medida con respecto a los escolares o más bien las familias que decidan no llevar a los niños a realizar esta prueba porque no estén de acuerdo con ello. Gracias, señora Masa. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, señoría. También discrepo de alguna de sus afirmaciones, aunque ciertamente menos que con la anterior señora diputada. Lo siento, tengo que decirlo. A ver, argumentos, señoría, contra las reválidas los tenemos todos los que hemos hablado ahora. Yo creo que los compartimos y, si nos sentamos, estaríamos de acuerdo en que son muchos los argumentos potentes contra ellas. Pero, mire, señoría, ya que la hemos decidido hacer, bueno, ¿por qué no intentar hacerla del modo más adecuado posible e incluso sacar de ella lo que de bueno pueda tener? Y sabe una cosa posible que le cito a modo de ejemplo que puede ser positiva, puede echar la valoración, la valoración individualizada de los alumnos y analizada por el centro y solo por el centro, sin salir de ahí y si ganemos de comparación y de rankings, puede que el profesorado y el centro vea y analice los resultados y estime oportuno hacer algún tipo de propuesta de mejora. Eso en sí mismo no es malo porque, justamente, la valoración es para la mejora. Pero hemos dicho que, desgraciadamente, en su naturaleza, esta prueba no es una valoración, es una reválida. De ahí la imposibilidad de sacar nada bueno, sobre todo, en cuarto y en segundo bachillerato. Señoría, no es su misión, es respeto a la legalidad vigente, es disciplina, es intentar cumplir con lo establecido. Tenemos otros cauces y que podemos compartir y yo le invito a sumarse a ellos para intentar modificar esta ley, paralizarla, modificarla. Pero, repito, es una cuestión que a mí me trasciende como miembro de este Consejo de Gobierno. Y, contestando a sus dos preguntas, puedo hacerlo. Si hemos consensuado con los centros, bueno, hemos mantenido una larga reunión de trabajo con los directivos de los centros privados concertados y privados y con los centros públicos. Y, a tenor de lo que hemos oído y escuchado, me parece que hemos logrado transmitir la información y compartir con ellos de modo adecuado el procedimiento. Por lo tanto, no esperamos, en este sentido, ningún problema. Es verdad, y asumo la crítica, que los directores, sobre todo los centros públicos, nos acusaron, a mí en concreto, de no haber dado información suficiente con mayor antelación. La explicación señoría, no era por haber ocultado nada, es que tampoco la tenía yo clara. Estábamos, digamos, inmersos en esta pugna con el Ministerio y a la espera del 13 de mayo, que fue el último encuentro, o desencuentro mejor, con el ministro y donde hemos decidido entonces hacerlo como lo hemos hecho. Y sobre los alumnos que ese día no vayan o no puedan asistir a clase, he dicho que no pasa nada, tendrán que justificar su ausencia. La prueba será con carácter general el 15. Los centros que lo soliciten otro día, se hará otro día. Y los alumnos que ese día no acudan, pues no la realizarán. Ahora bien, si alguna familia o tutores legales pide expresamente hacer otro día, ningún problema. Señoría, muchas gracias. Gracias, señor consejero. Asunto número 18. Pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Daniel Marí Ripa, al Consejo de Gobierno.